Los pequeños crecen, pero los gigantes no. El gigante no sube más su estatura, se pafna, no crece más. Y el espíritu de altivez es lo que representa el gigante o el árbol de Framboyán. ¿Cuál es ese tipo de árbol? Es un árbol que crece muy alto, se ve frondoso, con muchas hojas. Está tan alto y tan elevado que todos los demás árboles están debajo de él. Y por su sombra no permite que a los que están debajo crezcan porque no se alimentan ni con el sol ni con el agua. No tiene cómo alimentarse. Entonces hay gente que está en el ministerio muy alto. Ahora pregúntame cuál es el problema con ellos, que no tienen frutos. Ese árbol da sombra, pero no tiene frutos del espíritu, no tiene manifestaciones del espíritu. Entonces hay gente que entiende que estar debajo de ciertos ministerios, estar cubierto bajo ciertas coberturas supuestamente espirituales, es lo que le va a hacer crecer. Y no se han dado cuenta que esa supuesta cobertura solamente piensa en sí mismo, en narcisista. No es ninguna cobertura, es una tapa. Simplemente porque su sombra no permite ni siquiera que el agua llegue abajo. Y por eso la bendición es tan estancada. Hay gente que está en el lugar equivocado con mi iglesia. Porque el centro de atención de esas iglesias es el pastor solamente. Y no pueden mirar hacia arriba porque él lo cubre todo. Y la gente está muy pendiente a lo que ese hombro de esa mujer hace. Y se le olvida de que hay un Dios soberano que está por encima de él. ¿Tú cantabas ópera antes? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Sí. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Ustedes por qué no me dan mi chance? Mi estrellato aquí de lucirme como mi cantante de obra. Este es el único programa donde te hacen más bullying en tu vida. Sí, es verdad. Yo debería ya. De tomar, sentar cabeza y dedicarme a lo mío. Porque a mí me hace mucho bullying en esta cabina. ¿Tú crees? Mucho bullying. Otra taza de café. Por eso nada más no te hace café. Por cierto, la persona que mandó la donación para el café. Yo no he ido a comprarlo. Yo no he ido a comprarlo, pero no es por culpa mía. Porque el pastor cada vez que digo, voy a salir. ¡Ey, espérate que tienen que hacerme una vuelta! Y yo digo, mía, padre, madre. Bueno. Esto está bueno. Pero el café da mano para el emisor. Tú puedes comprarlo después que terminemos. ¿Tú quieres después que terminemos? No, no. Yo quiero que esa manifestación se vea para que la persona que donó ese cafecito lo vea. Que nos lo estamos disfrutando. Pato, ¿y esa bendita gorra que usted tiene? Estos son unos flow. Pato, ¿cuánto vales de gorro? Una moña. Con nombre y apellido. Nombre y apellido. Dice que una moña y se le está de cacarado. No, es el diseño. Se le está de cacarado. No, es el diseño. Es el diseño. Ay, Dios, ¿cuántos patalones de gatao no hay? Ahí que están buenos. Es el diseño. Lo que pasa es que yo no entiendo a la gente rica cuando hacen diseño, que parecen como arrancados. Bueno, tú sabes que en una ocasión yo me compro unos zapatos extraños. Ajá. Y por bendición de Dios me lo robaron. ¿Cómo así, Pato? Con nombre y apellido. Sí, con nombre y apellido. Me operé en un lugar en... Díganos. No fue en Conérico. Conérico. Nombre del lugar. En un hotel allá. Y se me quedaron los zapatos porque tenía una campaña en otro lugar y tenía que irme de ahí mismo rápido. Me tocaba predicar dos días ahí. Y de ahí salía a Massachusetts. De Conérico a Massachusetts. Y cuando salimos rápido, dejate un iPad. Cuando volví, dije que llamaba, dijeron, no, aquí no se ha quedado rara. Yo me quedé una vez en un hotel muy prestigioso en Puerto Rico y me robaron el manto de Rebequenda. ¿En serio? Sí. Bueno, Héctor de la Cruz Jr. y a mí estábamos en una ocasión en California y cuando dejó el anillo no lo encontró nunca más. ¡Wow! En El Salvador se me quedó también el iPad y me dijeron que tampoco lo encontraron. Esta es una pregunta. ¿Tú vienes a un motoconcho hoy? ¿Por qué me...? Pero ella está hablando de mi gorro y me dio los pantalones. Bueno, bueno, ¿qué morada que tú tienes, Ripe? No, pero ese pato, aquí hay niveles, por favor, aquí hay niveles. Estel, ¿tú sabías que eso es pecado? Ponerse pantalones rotos. No, 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 no. Pero lo que pasa es... Mira, mira, está rayado justamente en el lugar donde yo oro. Eso me acuerdo una vez a una señora que estaba allá y la señora tiene que la rodilla negra y dice, ¡Wow! Esa mujer con la rodilla negra es una mujer de oración. Y dice la muchacha, no, ¿qué pasa? Que cuando yo estaba más joven me quemé con un mofle. ¡Ay, tú también! O sea, si lavaba ahí, saca antes de lavaba mano. Sí. Niño, ¿cómo te sientes hoy? Yo me siento sentado bien. Estamos bien activos. Con ese chicharrón. Más que nos metemos un chicharrón. Yo sabía que iba a hablar de ese chicharrón. Con un mangucito. Señores, aquí no. Y fue el pastor que le va a hacer. Señores, señores, vamos a darle un aplauso al pastor, por favor. El pastor tiene los días bendiciéndonos ayer y hoy. Tiene varios días apoyando el ministerio. El ministerio de la barriga. Y el templo, y el templo. Bueno, yo tengo un templo grande. No, ya lo tuyo es carterral, Mario. Pastor, usted tiene que ir más menudo a San Antonio Domingo para que venga así. Sí, bendecido, 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 bendecido. El único pastor que cuando viaja de vacaciones llega bendiciendo a otro. Amén. Amén. ¿Sabes que uno viene de San Antonio Domingo y viene de rototén? Arrancado. Rototén. ¿Rototén? Sí, uno viene de San Antonio Domingo y ha arrancado. El día se gata el cuarto, ¿sí? Sí, allá se gata. Yo tengo, mi hermano, ¿sabes cuántos años? Que no va a San Antonio Domingo, ocho años. Wow. O sea, que tú nunca andas arrancado, entonces. Por favor, a ese no, que no he tenido los cuartos. Yo digo todos los diciembre, que cuando llega diciembre, no tengo ni uno. Ah, no, yo, el 24 de diciembre para mí un día yo se lo dedico a mi viejo. Y si por mí el día de las manos. No, no, yo el 24 de diciembre, todos los años, después de que Dios me dio la oportunidad de poder ir a viajar, no me he quedado un solo año aquí. O sea, el 2014, yo hubiera con las de casi 14 años sin viajar, 13 años, casi 14. Y en el 2014, cuando pude hacerme ciudadano, hasta esta fecha, gracias a Dios, Dios me ha permitido ir al país. Pues yo la primera vez que fui. Esa fecha siempre estoy allá. Fui por tres días, la más. Y fue para verla de que la abuela de la mujer mía, de que se murió, de que por tres días no voy a tomar. Dámelo un abrazo al niño. Pero no está pobre, que yo voy a conseguir unos trabajitos por ahí. Pume esa musiquita bajita si no tienes. Levantamos la mano, levanten la mano, levantemos la mano todos nosotros, por favor. Levantemos la mano todos nosotros, por favor, levantemos la mano, niños. Amén, amén. Y ahora en adelante, cuando nosotros entremos en este show, lo único que vamos a hacer así, miren, muevan la mano. Gedalía, dame el timer. Me gusta ese coro para ir, no tiene la cuestión aquella. Al parecer no me salió nada, yo supongo que no vamos a dar una cuenta. Señores, miren, yo tengo aquí un proyecto que yo quiero hacer camiseta de la radio, pero yo quiero saber si ustedes verdaderamente quieren comprar esa bendita camiseta para nosotros levantar fondos. Hoy vamos a abrir la iglesia. Díganme. Ya esta semana, ya mañana creo que llega la gente, arrancamos ya. Espérese, pastor, que yo estoy haciendo un promo bien. Que el domingo vamos a hacer un poquito calladito. Espérense. Calladito, calladito con 576 personas. Que nadie lo sepa, porque están todos invitados, no lo digan a más nadie. Señores, escúchenme. Vengan en guagua de bus. Estoy haciendo un promo. Escúchenme. Me encantó. Si ustedes quieren una camiseta de Miguel Gruyón Radio Show con alguna de las frases que nosotros decimos aquí como la unción de la vaca y todas esas cosas. Pastor, mi café. Pastor, mi café. Darme timer. Darme timer. Pedalía instrumental. Pues entonces comente en la parte de abajo para nosotros saber. Para saber. Para saber. Y nosotros ahí invertimos algo, para ver qué es lo que es. Darme timer. Ay, pero que ese mambo me tiene malo. La cadena que tú tienes. No fue un marido. La liberaron. Ay, hay uno que dice, yo no quiero camiseta, yo quiero esposa. Ay, Dios mío. Ay, pues vaya a guardar la policía o al precinto para que se la ponga. Preso. Preso. Ey, señor, ustedes son increíbles. Este es el único público que nos aguanta a nosotros toda la charlatanería aquí. Toda la cosa. Es que el pueblo de Dios es alegre. El único que tiene que estar triste es el diablo porque sabe cómo va a terminar. Nosotros estamos felices. Estamos viviendo nuestra eternidad aquí en la tierra. Nuestra vida eterna, la estamos viviendo aquí en la tierra. Sentí una unción poderosa. Guau, ustedes, porque este café me ponía a decir cosas. Oye, hay una esposa que nosotros desde joven hemos estado con ella. ¿Cuál? ¿Cuál? Y nunca la hemos votado. ¿Cuál es? Niño. Niño. Estamos dos de posa. Niño. Hasta que estuve de chiquito. Andaba con Herodio arriba de ti. Niño, bájale al rema. No, pero ya yo la... Yo me dejé de ella por ando con ella. Te dejaron de ella, pero andan con ella. Señores, son las 1 y 15 de la tarde. Cuando viniste a los pedescritos, te liberaste, niño. Te liberé, gracias, señor. Dios mío. La gente sabe lo que el espíritu de Herodio, yo creo. Sí. Tienen que saberlo. Dios mío. Niño. Dios mío. ¿Qué es eso? Estel. Dígame. ¿Cuál fue el tema que tú trajiste hoy? No, yo traje, no. Usted fue de otra. Usted fue de otra. Usted fue de otra. No, no. Es que ustedes lo hacen lucir como que soy yo. Hay un grupo. Ustedes tienen que entender que nosotros somos personas que colaboramos con los temas. A veces esto no es una combinación de una sola persona, sino de todos. Perdóneme, espérate, espérate. Por favor, quítalo, porque aquí yo no sé si tiene copyright y después no quiero... Vamos al mambo. Está bien. Un videíto no hace nada. Ah, pues está bien. Vaya entonces, lo que yo voy. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de un tema que se está viendo muchísimo. Es un tema que está acabando con medio mundo. ¿Cómo es? El conseguir pareja por el internet. ¿Y los evangélicos hacen esa vaina? Oh, patol, ¿qué es lo que un cristiano no hace? ¿Cómo así? Te prueba acá. Hable bien. ¿Qué es lo que un cristiano no hace? O sea, literalmente, ayer estaba viendo una noticia y hasta vi que una pastora dejó el pastorado para meterse a Strip y buscar cosas por internet. ¿Cómo? ¿Cómo hacer? Buscar citas por internet. Pero hay aplicaciones para esta vaina, ¿verdad? ¿Cómo que se llaman esas aplicaciones? Sí, hay una aplicación que no voy a decir no. ¿Puedo decir nombre? No, de verdad. No, no, no. Espérate, 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 espérate. Espérate. Vamos a la Biblia, espérate. Vamos por Oli. Espérate, espérate, espérate un momento. Que una persona dejó el ministerio para meterse a Strip. Sí. No, ella tenía ese espíritu arriba hace años. Ella estaba oculta. Mírenla ahí. ¿Por qué tiene que estar enseñando con nombre y apellido? Pero ella dejó el ministerio, ¿verdad? Pero lea lo que dice ahí. Ay, Dios mío. Eso se volvió viral. Ay, padre. ¿Qué dice ahí? Para meterse a Strip. Se metió a Strip y ella busca a su cliente por internet. Esa no dura mucho, viva. El diablo la va a dar con todo. No, Dios. Esa no dura mucho, ¿verdad? Entonces, hoy en día. Cuando encuentre el amigo mío de WhatsApp, se va a joder. Pero, niño. En el minuto 16. En el minuto 16. Juega eso. Niño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Niño, pero de por Dios. Niño. Yo nada, todo el mundo usa WhatsApp. Ok. Ya no dura mucho. Yo no puedo pensar que se viva así. Yo no puedo pensar que se viva así. Corten eso, corten eso. Corten eso, corten eso. Dios mío, niño. Si no la matas, la voy a matar. Niño. Niño de por Dios. Niño, nuestra visita se está muriendo. Nuestra visita se está muriendo. Tranquilo. Esto es un programa para niños. Esto se acabó aquí ya. Niño, pero ¿cómo te sientes con una vaina así de por Dios? ¿Cómo están hablando esa mujer? ¿Cómo está esa mujer? Dejo el ministerio. Para servirle a otra cosa. Cuando le salga ese demonio, ahí que ya va a sentir. Dios mío. Déjame relajarme. Ay, Dios mío. Relájate, porque ese demonio no entra por los ojos. ¿Y por dónde es que entra? Tranquilo, es un espíritu del diablo. ¿Puedes decir de café? Él rompe la radio y se va a hacer discapé. Ay, Dios mío. No, pero el niño de verdad es que es tremendo. Ay, Padre Eterno de la Gloria. Dios mío. ¿Y ahora es el de qué vamos a hablar? Ok. Señor, ustedes tienen que entender que no podemos hacerse mirar al niño. No podemos hacerse mirar al niño. Hay que dejarlo que él sea libre. El niño es un duro. Pues el día de hoy, pues vamos a hablar de esas aplicaciones. Pues Facebook también está teniendo un chat para ver si tú puedes conseguir pareja. Hay otra aplicación conocida como Tinder, que se había viralizado bastante, porque la gente podía conseguir no solamente una pareja, sino, usted sabe, una... ¿Tú sabes que ahora Instagram puso una vaina que tú, si tú la haces como así para arriba? Como que te pone diquechado o culto. ¿Cómo? ¿Cómo? Una vaina del diablo, esa vaina. Y cuando tú le das... Entonces, te sale como una lupita. Y todos los stickers y como emojis que te salen son vainas como calientes y vainas ocurridas, vainas raras. Literal. Yo me quedé así, pero ya estaba ahí, ¿no? Yo le dije que... Están promocionando la pornografía. Literal. Para que la gente se mande su cosa rara por ahí. La pareja y esa cosa, queriendo buscar pareja y yo te salgo. Pero mayormente esas aplicaciones se hacen con el propósito de buscar pareja, pero la gente lo telgiversa y busca relaciones sexuales a través de esas aplicaciones. Sí, hoy vamos a bajar caliente, así que por favor, compartan esta transmisión. El tema de ayer lo soltamos bajo y parece. No, pastor. No, porque está duro, ese tema está pesado, sí. Estamos fuertes hoy. Estamos fuertes hoy. Acá con hielo. El niño tiene un problema. ¿A quién que está ahí? Gracias. Dios mío, Dios. Dios mío, ¿qué es por lo que llegó aquí? Nos mandaron un café, una vaina, llegó algo. Dios mío, Dios mío. Llegó Navidad. La tierra se alegra. El rico y el pobre. Marga con hielo. Tú ves, entonces hoy tenemos más café. Ahora hay más café que el cojo. Ahorita me va a dar taquicardia, pero voy a morir feliz, se lo garantizo. No, acá está. Usted tiene que estar muriendo. Gracias, barón. Bendiciones. Gracias. Señores. Dios mío, que a lo que... Niño, usted está últimamente fuerte, niño. Barón, usted sufre de corazón. No, que el morono de Guasán está fuerte. Sientes ahí, que hoy está fuerte la huella. No, pero fue una pregunta muy importante. Hay que tener presente eso, bailar una vaina aquí. Tenemos que estar llamando el 9-11. Niño. Para tener la taza, Ricardo, ahí de un pronto. Este es el que tú pienses de todo lo que está pasando en este momento en este programa. Bueno, yo siento que cuando aquí se toma café, las cosas cambian. Y el mangú. Barriga se llena. Barriga se llena. Sigue este. Barriga. ¿Y una gente cuánta barriga tiene? Hay que tener tren. Hay que tener tren. ¿Por qué hablamos? Ese es el colega de David. Fator, Fator, pero Fator. Sin seña, Fator, Fator. Sin seña, sin seña. ¿Por qué? Ahora hay que reprimir Fator también. Vengo en el avión y ahora en este viaje. Sí, cuando venía en el avión, se siente una chamaca al lado mío. Le toca darse un tal lado mío. Y ella ve que yo voy saliendo por una sección del aeropuerto y me acompañan hasta la puerta del avión. Y alguna persona me saludan y se queda mirándome. Yo estoy en el avión callado. Y voy tranquilo. Voy a leer un libro en el iPad. Que te lo recomiendo. Ahorita acuérdamelo. Y estoy leyendo el libro en el iPad y se queda mirándome. Y me dice, ¿a qué usted se dedica? Digo yo, bien serio, esa vaina seria que me sale a veces. Discúlpeme, Dios lo bendiga, dígame. ¿A qué usted se dedica? Digo, no, yo soy pastor. ¿Usted es pastor? Pero usted es pastor de un punto. ¿Será de dónde usted es pastor? Yo me quedo así. Le digo, si yo soy un pastor de un punto que tenemos en Parkinson, el 535 de la Broadway. Cuando usted necesita vaya allá a Capiá y a comprarle. Ahorita se aparece. Ahorita sí aparece ahí. No le predicamos. Pero yo digo, ¿y por qué usted me dice eso? No, porque su vestimenta, como usted anda vestido, yo ando con uno, tenía una camisa blanca. Yo ando vestido informal. Incluso yo subí esa foto ayer cuando yo venía. Pero usted estaba normal, una camisa formal. Pero lo que pasa es que mayormente se asemeja a que los pastores deben estar sofocados con una colbata que lo está jugando. Y la colbata con la barriga. Y pálido. Sí. Y un saco grande. No como el niño. El niño nunca va a poder ser patrón con esos brazos. No, porque ese era mi llamado. ¿Y cuál? No. Evangelista. Vean acá. Ah, pero el evangelista se puede. A lo evangelista le luce. Yo tengo cuerpo de evangelista. No, a lo evangelista le luce porque yo he ido a par de evangelistas y que bañándose en la playa sin camiseta. Ah, no se hace calor. Es la nueva moda ahora. Es otro tema. ¿Cómo yo voy a bañar con un abrigo en la playa? Es otro tema, es otro tema. Eso hay que hablar. O sea, ¿puede el cristiano bañar en traje de baño en la playa? Ay, mi mamacía. ¿A ti en qué se van a bañar? Bueno, espérate niño, no diga el tema. No lo dijiste tú. Ya lo dijiste. Ya, ya, este lo habló. Ya yo lo hablé. Cristianos en bikini. Cristianos en bikini. Lo que pasa es que tú estás descarreado. 115. No, lo que pasa es que ese tema... ¿Y las celas usan culalé? ¿Cómo es? ¿Qué son qué, patrón? Culalé. No es así. Es co. No, culalé. No, es co. Suben a la Coca-Cola, patrón. ¿Tú sabes que hay días que son muy serios? Pero hay días como hoy, que el niño salta con vaina. Señor, miren, yo soy una persona que se llama. Mi mamá luego me ve por la radio y me dice, ¿qué te pasa? Y yo luego yo, no sé. Estás descarreada, mía. Estoy descarreada. ¿Qué me descarrean? Pero toda la culpa la tiene el niño, eh. No, es tu culpa. Es tu culpa. ¿Cómo que me culpe que yo hice? ¿Tú eres director? No, yo soy el productor. El productor. Claro, yo soy el productor. ¿Qué da produza? ¿Qué da produza? ¿Qué describe? ¿Qué da produce? Sigamos con los enamoramientos por Facebook, Instagram. ¿Y no sabe leer la Biblia? ¿Qué? Romanos capítulo 12, el versículo número 1. Para arreglar la cámara. My Spain. Oh, está bien. ¿Y eso se usa ya? Se usaba. O sea, la novia que tuvieron la gente por ahí. My Space. ¿El niño? ¿Usted tuvo una vuelta? No, la gente. Usted era un casi un poco de eso. Yo estuve en ese momento, pero... Usted no... Yo quiero hacerle una pregunta al niño, pero primero le amo eso, porque yo siento hacer una pregunta. Vamos a ponerme serio. ¿Y cómo con el niño? A ver si puedo. Dios mío. ¡Niño! Alguien te está persiguiendo. Ya se va a poner otra vez con lo mío, ¿no? Yo iba a arreglar la cámara, pero no voy a quedar aquí, porque yo sé que se van a arreglar de nuevo. No, no voy a arreglar. Vamos a esperar que tú lo arregles, ¿verdad? No, porque que era del niño y la de Estel, que está muy... Vamos a ir a ver ahí. Dale, vamos a poner serio aquí. Dale. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ok. Espera, que darle arreglar la cámara. Para todo el empiece, que la gente... Hay 800 gente, pero... No, nosotros amamos ese público, ese público no es... No, el público de nosotros es lo más lindo que yo he visto. Es lo más lindo que... Es más, miren, nosotros le damos un aplauso a ustedes. Ustedes son fieles. Ustedes son leales. Hasta la muerte. Cuidado. Cuidado. Se mantienen encendidos. Siempre encendidos, nunca apagados. Nosotros tenemos como el mejor público de la bolita del mundo mundial. Gente que siempre está activo. Se para un día, ¿por qué tú decís eso? A buscar a compañeros. A buscar a compañeros. A buscar a compañeros, ¿qué pasa? Sí, por eso... Es que hay otros que se entran y se meten. Por eso nunca es bueno decirlo nunca. Otros que se entran y se meten. Porque a veces tienen que hacer algo. Entonces son otros que se entran y se meten. Entonces soy yo en cosas, en el seminario. ¿Cómo? A veces tengo que hacer algo y dentro otra vez. Por cierto, quiero felicitar a todos los estudiantes que estuvieron con nosotros en el seminario de teología sistemática, en geología y demonología. Muy poderoso. ¿Tú estabas ahí, Esther, ayer, yo creo? ¿Tú no estuviste ayer? Tú estabas de carrera, Esther. Sí, yo le cuento que yo estaba haciendo ayer. De carrera. Está bien, déjalo ahí. Usted sabe que yo tengo un bendito problema con la universidad. Ay, Dios mío, se da lía. ¿Qué pasó ahora? Dejó un banquito. Sí. No se preocupe, que esa puertecita ya se va a cambiar esta semana. Pato, la hora hay que orar. Si ustedes conocen la oración bien fuerte, hagámosla. Amén. Hagámosla bien fuerte, la oración. ¿Sí? Ya. Pato, lea la vida. La gente dice que es bueno ir a la universidad, pero ustedes no saben los sacrificios que se tienen que hacer. A la gente se lo estoy diciendo. No, pero hay que estudiar. Hay que estudiar, exactamente. Usted tiene que ser para su universidad. No, claro. No, claro. Eso yo lo sé, Pato. Son siete mil fuetazos. No, no, son siete mil. Es por su propio bien. No, estoy diciendo, estoy diciendo, son siete mil fuetazos. Es porque el problema conmigo no más le gusta para la universidad. Entonces, vean el problema. Son siete mil fuetazos que tú tienes que dar para prepararte y eso es solamente por un semestre. Ahorita, tú quieres impartir lo que tú aprendiste en la universidad y la gente se queja cuando tú le cobras cien o doscientos pesos. Son siete mil dólares que yo te voy a dar por un semestre entero. Bueno. Está el punto por estar ahora mismo una maestría en teología. Todo subió. Todo subió. Por la pandemia. El doctorado en divinidad está carísimo en las universidades teológicas cristianas. Y la gente, los libros están bien caros. Para tú comprar los tomos. ¿Tú sabes lo que son trescientos libros? ¿Tú sabes lo que son trescientos dólares? ¿Tú es un bendito libro? Bueno, uno solo, nada más. Bueno, pues yo pagué seiscientos y pico por lo que tengo ahí. Mi libro de biología vale trescientos dólares. Y entonces la gente, cuando tú quieres impartirle tu conocimiento, se quejan porque tú le estás cobrando cien. Oye, pero yo mejor no digo nada. Vamos a leer la Biblia, pastor, que después vamos a bajar el cuento. ¿Qué es tu sentimiento? Dios mío, vamos a ver. No, el jueves, mañana vamos a ver. Los que se van a inscribir en el seminario, en la Escuela Profética, creo que hoy se abren las inscripciones. Tengan pendiente con eso. Va a durar tres meses. Tres meses. ¿Qué día te lo va a dar el pastor? Los martes. ¿Fue eso casi un semestre de la universidad? Un semestre. Dios mío. Los martes, pero tú sabes que eso es bien intenso porque los temas que voy a tratar ahí son fuertes. Te decía ayer que iba a hablar conociendo la voz de Dios. La luz es contra mi emoción y mi sentimiento. Vamos a discernir cuál es el tiempo de una profecía de oficina que es al oído, cuál es el tiempo de la profecía de oficio que es al público. ¿Me entiendes? La palabra profética que se conserva para un tiempo específico, que no se da al mismo día, sino que se espera un tiempo para poder desatarla. ¿Qué hacer cuando recibes una palabra profética? La consecuencia de profetizar sin que Dios te mande a hablar. Pero tú hablas basado al don que tienes y Dios respalda la palabra que tú das. Todos esos puntos yo los voy a definir en la escuela profética. Hoy sale la promoción, sale todo, estén pendientes. No va a costar lo mismo que costó el seminario de geología porque son tres meses. ¿Son más? ¿Me entiendes? No, y que esto es más intenso, es profundo. Pastor, ¿qué libro usted recomienda? Para la profecía. Para lo de la profecía, para irse preparando una base, por lo menos. Lo primero es que la persona tiene que entender que tiene que conocer sobre los profetas menores y los profetas mayores. Ok, la Biblia. La Biblia. Ok, porque por ejemplo, yo leí un libro, me voy a decir el nombre por respecto al escritor, donde hablaba como de cómo es la voz de Dios. Y cuando yo leí el libro, yo dije, este tipo nunca he escuchado Dios en su vida. Y la gente se ríe, pero... No, no, tú tienes doscientos y pico páginas, compadre. Para prácticamente dos textos en un solo libro. Dos textos. Dos textos, doscientos y pico páginas. Una textos son cien páginas, tú lo sabes. Doscientos y pico páginas. Y yo dije, pero tú ni siquiera has hablado en una intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cómo te voy a ir la voz de Dios? ¿De qué este hombre está hablando? Yo agarré el libro y iba a la basura. ¿Lo boté? Cuando leí el prólogo, dije, se ve interesante. Y luego dije, nada, 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 nada. Nada, ni nada, nada, nada. No, no, no hay nada que buscar. Que a veces el Espíritu, a veces, la palabra a veces mata al Espíritu. A veces. Mil veces. Entonces, tú necesitas tener experiencia para tú poder hablar de lo que tú vas a predicar. Por eso es... Yo decía, y doy gracias a Dios por los maestros que hay hoy en día. Y tú sabes por qué parte del ministerio del Corpo de Cristo para la edificación de la iglesia. Pero Jesús, siendo maestro, manifestaba lo que enseñaba. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, cuando tú tienes, podemos decir, mucha información, que eres teorizante. Porque una cosa, sabemos, Esther, que es la información. Otra cosa es la revelación. Y la praxis, la práctica. Y la práctica. El sípnosi, revelación y conocimiento es muy diferente a lo que es una información. Entonces, hay personas que tienen muy buena información. Pueden tener buen desglose para enseñar. Te felicito, Dios te bendiga por eso. Pero no he conocido a nadie, por lo menos mi persona, con respeto a todos los maestros. Porque he tenido muy buenos maestros, con lo cual me tocó estudiar y fui estudiante de ellos. Y no he conocido a ninguna persona que diga, yo voy a ser el maestro, soy el maestro, tengo este talento de enseñar. Pero si no tienes vida con el Espíritu Santo, tus palabras saldrán vacías. Le digo algo, Pastor, y eso tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo. Y yo estoy diciendo, la persona que a mí más me acercó a tener una intimidad con Dios fue mi maestro de religión y era gnóstico. ¿Sí? Sí, porque él agarraba, y cuando nosotros hablábamos de religión y sociedad y todas esas cosas, este maestro una vez me dijo a mí, que eso fue lo que a mí más me impactó. ¿Conoces mucho de tu religión? Y yo le dije, sí, yo conozco bastante. Y me dice, ¿y tu intimidad, cómo está? O sea, tú lo conoces, tú me estás hablando de tu religión por lo que a ti te enseñaron o por lo que tú has vivido. Cuando ese hombre comenzó a desafiarme de esa forma, me involucró a yo tener que buscar tanto al Espíritu Santo para yo poderle hablar no solamente de lo teórico, sino de lo práctico. Y así fue básicamente lo que me empujó a los 18 años, básicamente. La hermana Jessy, que es maestra con nosotros en la universidad, en CDR, Michael Christian University, cuando nosotros comenzamos a estudiar, nuestro primer año, estoy hablando del año 2010, principio del 2010, que nosotros comenzamos a estudiar, bueno, ya 11 años atrás, en el tiempo que estamos. Nosotros estuvimos, un maestro, empezamos en el Instituto de Iglesia Asamblea de Cristianas, un maestro, este tipo era una bestia. Y la directora, una señora, que espero que todavía esté con vida, se llama Luz Garda, en Jersey City. Esa ancianita, y era impresionante la exigencia gramatical que ella tenía con nosotros como estudiantes. Yo recuerdo, sí. Gramatical a la hora de... Gramatical, sí. A la hora de dictar, que te daban el dictado de las palabras, del mensaje, la hora de tu escribir. Usted sabe que eso es muy importante. Muy importante. Entonces, pero te digo, era muy exigente con nosotros. Este se le escucha muy bajo. Y nosotros, sí, nos tiene que... Dice que me escucha muy bajo. ¿En serio? Entonces, mira, a ver ahora. Ahora, sí, se me escucha mejor ya. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando yo comencé a estudiar con ellos, yo tenía, yo recuerdo, como uno o dos años por adelantado de agenda. Sí, dos años, dos años y algo. O sea, adelantado en mi agenda de que tenía que salir de viaje los jueves y llegaba los lunes. Íbamos lunes y miércoles. En el 2012 fue que yo pasé a estudiar con la universidad ya directamente. Y dejé el instituto. O sea, hice dos años y pico. Porque entendí que yo hacía tres años de instituto. Yo en dos años y medio hacía un asociado en teología. Que es una diferencia muy grande. Claro, porque una te la cuenta. De hecho, y disculpe que lo interrumpa, cuando usted tiene un asociado en teología, el Estado te reconoce como un pastor. Más sin embargo, cuando tú tienes solamente un título en un instituto bíblico, no te lo reconoce la ciudad. Y respetamos los institutos y dámoslo a Dios por su vida porque hay muchas iglesias que le han funcionado. Claro. Pero no te lo reconocen. Aquí en Estados Unidos no te lo reconoce. Y la mayoría de iglesias que hoy en día, por ejemplo, con Global Christian University, que es una de las que acredita, de los acreditadores, de las universidades cristianas teológicas. Y esto es muy bueno que la iglesia aprenda sobre este tema. Nosotros conectamos con ella. ¿Sabes qué me pasó con un maestro? Que yo me quedé impresionado porque el tipo malo le daba una libertad al espíritu de Dios. Uf, el tipo era una bestia. Más sin embargo, recuerdo cuando comencé a hacer la maestría en un lugar no lejano de acá. No diga nombre. Claro, por respeto. Bueno, tú sabes dónde es eso. Es una zona. Y estábamos con uno de los maestros hablando. Y al fin y al cabo, ya tú vas a ver de qué te hablo. Cuando agarró y me dijo a mí que no hubo más profetas después de Juan, yo le dije, mire, cállese. De hecho, eso está mal traducido, esa parte. Claro. Le dije, mire, cállese, le dije. Hasta Juan, esto es supuesto decir. Me dijo, yo le dije, cállese, le dije así mismo, cállese. Al maestro, yo no voy a estudiar con usted. Como, ¿cómo usted me va a saltar a mí con una cosa así? ¿Dónde está? Por la Biblia. ¿Por qué es lo que usted está enseñando? Le dije. Pablo. No, yo me voy de aquí. No, digo, digáselo a quien usted quiera. Llamó al pastor mío y le dijo, mire, que es estudiante. Yo le dije, mire, usted se equivocó, hermano. Le dije, usted no me puede hablar con mí de lo que usted no ha vivido. Usted tiene mucha información, pero usted no tiene intimidad con Dios. Hasta Juan. El griego, el verbo griego utilizado ahí está mal traducido al español. Porque está supuesto a decir, profetizaron hasta Juan. Pero sobre Jesús. Sobre Jesús. Ya. Sobre lo que era su nacimiento, la trayectoria de su ministerio, y el ser crucificado y la resurrección. Exacto. Entonces, por eso es que, denme un segundo, que la directora ya de, nosotros hablamos de un tema importantísimo, educación para ustedes. Sí, es verdad. Y tenemos al director acá. El director ya no está haciendo seña de que tenemos que entrar en el tema. Entrar en el tema. Pero si ustedes quieren concluir con algo, señores, edúquense. Edúquense para que ustedes no sean llevados como ovejita al matadero. Para que ustedes sean un poquito más, tú sabes, cuerdo de lo que le están diciendo a ustedes. Yo he escuchado tantas. ¿Tú sabes por qué tanta gente confundida? Que le han dicho tanto disparate en las iglesias. Y se lo creen. Porque a todos los que le dicen, dicen, amén. Y eso es un error horrible, fatal. Ese tema vamos a traerlo, pastor. Que así sea. Vamos a ver ese tema. El amén dentro de la iglesia. Vamos a traer todo ese tema. Hoy estamos buscando pareja en internet. Que así sea. Tú estás buscando pareja en internet. Que la Biblia tiene muchos errores también. Ortográfico. 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 Hablemos bien. Dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La Reina y Valera. La Reina y Valera tienen 32.000 errores. 32.000 errores ortográficos en la Reina y Valera. Y a nivel de interpretación está que... Uy. ¿No va a dar? Mejor vamos a seguir el tema. Déjame decirlo. Y es la que nosotros usamos. La de 1960. La de 1960 está. La 509 me gusta mucho. Esa no es la Biblia del Oso. Dice que esa Biblia le ayuda a traducir William Shakespeare. Bueno, tú sabes que la pechita. Que es mi favorita. La primera, pero acuérdate, la primera traducción original. Que la tradujo fue un hombre mexicano. Luego la vendió a una sociedad americana. Y ahí la dañaron. Ahí la cambiaron. Ya sabía. Esa Biblia comenzó a desaparecerse del sistema en el año 2002. Dios mío. Del escenario. El que tiene eso tiene una joya en la mano. Entonces, por eso es que yo en este seminario de profecía y don de ciencia, Esther, me interesa ver a un grupo de personas que decidan aprender. Que tengan hambre por eso. Que digan, yo no quiero quedarme en la misma forma, en la misma manera. Muchas personas hoy en día predican bonito. Tienen un mensaje tradicional. Sentimental, almático. Almático. Otros tienen un mensaje de conmociones para conmover a las personas. Sentimientos. Otros son motivadores, cristianos. La mayoría. Claro, pero cuando tú eres una persona que otros conocen o tienen la unción del Espíritu Santo, pero no tienen la revelación de la palabra. En la rema. No lo tienen por ningún lado. Entonces, es un conjunto de cosas que te hace ver como un ministerio completo. Alguien se ofendió conmigo porque yo dije que yo conozco o no conozco ningún ministerio prácticamente. Yo dije fuertemente completo que Dios lo use en la palabra con buena revelación. Me quedé callado, no quise decir nada. En la palabra, a nivel de revelación. Pero no un mensaje tradicional de que vamos a cruzar las aguas y de que la mujer samaritana pecó, que tenía cinco maridos regularmente. Nosotros rompimos eso aquí. Recuerdo que nosotros, bueno, estábamos de otra acá y rompimos con esa vaina y le dimos durísimo a eso. Por cierto, ¿cuándo sale el video de Dios es oculto? Que es de la administración de Boston. ¿Sale hoy o mañana? Ajá, hicimos fue la administración, pero el video, ¿cuándo sale la predica? La predica de ese mismo día. Ajá. Hoy mismo usted quiere. Bueno, o va a salir eso y la promoción, mejor. Usted que sabe. Oye, el video de Dios es oculto. Ahí yo explico un poco mejor lo que estaba enseñando acá cuando hablamos de la samaritana. Sí, pero usted habló de los dioses gemelos, dio los nombres, pero nosotros no desglosamos. Incluso todavía no lo he desglosado. No me he puesto a desglosarlo en ninguna enseñanza. Cualquier día que tú me digas me motiva y yo, tú me sacas siempre ese asunto mío. Por eso es para todo que yo, o sea, si nos ponemos un día, por ejemplo, esos temas son extremadamente muy importantes y la gente quiere saber. O sea, si nos organizamos y dijimos vamos a hablar de ese tema, hablamos de ese tema y rompemos con eso y le damos dos, tres horas, no importa. Espero que sea ese tema y que podamos tener una conclusión. Ok, entonces en el seminario de cómo oír la voz de Dios en lo profético, conociendo la voz de Dios. En una ocasión yo le explicaba, creo que era piña, yo le decía a Juan Carlos, uno de los dos, le decía mira, entre la voz de la emoción y la voz de Dios hay un hilo muy fino. Por eso era que cuando Samuel escuchaba a Dios hablarle, se interpreta que Dios usó la voz de Elí para hablarle a Samuel. ¿Por qué? Le voy a dar un detallito, agárrese de esta. El hijo conoce la voz del padre. Entonces se interpreta que Dios tomó la voz de Elí para llamarlo Samuel y Samuel interpretaba que era Elí. Hasta que Samuel disierne en su espíritu, wow, ni fama, ni fama, ni fama. Samuel, ustedes me ponen a mí en vainas raras, me dio. Samuel disierne en su espíritu que lo que Dios está usando prácticamente es una metáfora con Elí, diciéndole mira, Samuel, Samuel, Samuel. Y él le dice, espérate un momento, porque si Elí me dijo vete a acostar de nuevo. Y no fue Elí. ¿Quién me habló? Y el discernimiento lo activa. Por eso es que hay gente que no saben discernir y marcar la diferencia cuando Dios le está hablando audiblemente, aún en un sueño, o cuando Dios se le revela a través de una visión, o entra a un estasis espiritual y se encuentra con su realidad espiritual y en los sueños se le presenta a una persona. Yo voy a desgrosar todo eso cuando hablé de la profecía del don de ciencia, porque la profecía del don de ciencia tiene mucho que ver con la visión. Tiene muchísimo que ver con la visión. Si las personas no conocen la voz de Dios, es como cuando tú estás en un lugar y que yo convence, o que tú convences, pastor, pastor, no todo el tiempo tú vas a escuchar la voz del padre, no, no todo el tiempo tú vas a escuchar la voz del padre. Por eso cuando yo digo, Dios me está hablando audible, yo sé qué tipo de voz Dios usa para hablarme audible. La voz de qué persona o a través de la voz de qué persona que yo conozco, Dios me está hablando audible muchas veces. A veces lo escucho a él directamente, ya yo sé que es él. Cuando hay casos serios en la administración profética y Dios me habla de que alguien va a morir, de que viene un juicio para una persona, Dios me habla de una forma que yo digo, espérate, cuando es un milagro, cuando es un nombre o un apellido, escucho a Dios hablándome de otra forma. ¿Me doy a entender? Yo entendí. Por eso es bueno conocer las interpretaciones de Dios en la vida de cada ser humano. No todo el mundo Dios le va a hablar de la misma manera. Y yo creo que ese seminario va a despertar el hambre, el despertar en la gente de conocer a Dios. Pero ¿cuál es el error más grave que puede tener un ministro y sus consecuencias por decir una palabra sin que Dios lo mande a decir? Cuando hablas algo que Dios no te manda a decir, pero Dios te respalda, ¿qué viene después de eso? Yo no quiero que tú quedes en vergüenza, eso es lo que Dios hace. Yo lo voy a hacer, pero tú vas a pagar por eso. ¿Me entiendes? Cuando Dios te dice, vete y habla a los reyes y tú dices, yo no le voy a hablar a ellos porque me da miedo. Cuando Dios usa un niño para hablarte, porque hay gente que está tan elevada en el ministerio que no quieren escuchar a los pequeños que vienen comenzando. Entonces Dios tiene que levantarle un rey de seis o ocho años, como lo hizo en la Biblia. Decirle, es un niño que yo voy a usar para que gobierne tu pensamiento en ese momento proféticamente. ¿Me entiendes? O sea, hay ministerios, hay personas que están en el ministerio tan altas. Como Job, cuando estaba con los viejos y tuvo que levantar a Liut para que entrara a hablar con el joven. Para que entrara a hablar con el joven porque nadie le quería hacer caso. Nadie le quería hacer caso. Entonces, tú tomas y dices, hay gente que está aquí arriba en el ministerio. Ellos entienden, yo estoy muy alto, muy elevado. Y un pequeñito viene a decirle, Dios te bendiga, quiero decirte algo de parte. Y Dios le dice, échate para allá. Se le olvida como un rey siendo un niño en la Biblia. O un rey. Entonces, los pequeños crecen, pero los gigantes no. El gigante no sube más su estatura. Se pasma. No crece más. Y el espíritu de altivez, el espíritu de altivez, es lo que representa el gigante, el árbol de Framboyán. ¿Cuál es ese tipo de árbol? Es un árbol que crece muy alto. Se ve frondoso, con muchas hojas. Está tan alto y tan elevado que todos los demás árboles están debajo de él. Y por su sombra no permite que a los que están debajo crezcan, porque no se alimentan ni con el sol ni con el agua. No tiene cómo alimentarse. Entonces, hay gente que está en el ministerio muy alto. Ahora pregúntame, ¿cuál es el problema con ellos? Pregúntame, ¿cuál es el problema? Que no tienen frutos. Ese árbol da sombra, pero no tiene frutos del espíritu. No tiene manifestaciones del espíritu. Mientras ahí de abajo, que lo está cubriendo con la sombra. Entonces, hay gente que entiende que estar debajo de ciertos ministerios, estar cubierto bajo ciertas coberturas supuestamente espirituales, es lo que le va a hacer crecer. Y no se han dado cuenta que esa supuesta cobertura solamente piensa en sí mismo, que es narcisista. No es una cobertura, es una tapa. Simplemente, porque su sombra no permite ni siquiera que el agua llegue abajo. Y por eso la bendición es tan estancada. Hay gente que está en el lugar equivocado con mi iglesia. Porque el centro de atención de esas iglesias es el pastor solamente. Y no puede mirar hacia arriba porque él lo cubre todo. Y la gente está muy pendiente a lo que ese hombro de esa mujer hace. Y se le olvida de que hay un Dios soberano que está por encima de él. Por eso no reciben nada de parte de Dios. Se ven bonitos por fuera. Aparenten estar bendecidos. Porque una cosa es ser bendecido, otra cosa es ser prosperada. Y si yo estoy en una iglesia y mis pastores de bendición, o fulano de tal, o el apóstolo bajo tal ministerio, tú te ves grande entre ellos, pero a ti no te llega nada. Pastor, le digo algo. Biológicamente, cuando estaba estudiando biología, se dicen que esa clase de árboles, como no reciben los nutrientes adecuados, mueren. Y lo que hace el árbol más fuerte es que se roban los nutrientes, aún de ellos estando muertos. ¿Cómo? Que esa clase de árboles lo que hace es, de acuerdo a la biología, que como no están recibiendo los nutrientes, ellos mueren. Y esos nutrientes que ya ellos no pueden consumir porque están muertos, el árbol grande los absorbe. Y se lo consume. Y lo consume. O sea, literalmente los mata. Es que eso es lo que hay en muchísimos lugares hoy en día, que se ven como lugares esplendosos, muy bonitos. Pero notas que el centro de activación nada más es ese hombre. No dejan que otro ministerio crezca. Y a la hora que entienden que hay un ministerio que puede crecer, le dicen, en un momento, tú tienes que estar debajo de mí todo el tiempo. No te dan la libertad ni siquiera para que vayas a predicar. Y el día que tú le dicen que te van a invitar a una campaña, te dicen que no, o te ocupan en la iglesia haciendo algo. Porque ellos quieren mantener la atención solamente para ellos. ¿Usted ha visto un campo de flores debajo de un árbol? Nunca. Ya usted entendía. Es un árbol que te seca y no da vida. Es un árbol que solamente da tiniebla, un ejemplo, y no le da la luz de vida que es Dios. Porque te roba. Que no tiene a Dios. Entonces, ¿tú sabes lo peor del asunto? Que los árboles que están abajo no tienen las raíces profundas para poder crecer al nivel de ese árbol porque la semilla cayó en un terreno tan mal que no hace que la planta pueda recibir los nutrientes aún debajo. Porque hay una diferencia entre ser una planta sencilla y ser una planta con raíces. Porque la planta sencilla necesita de la lluvia para poder crecer. Pero la planta que tiene raíces no depende de tiempo de sequía. Porque sus raíces pueden escarbar lo suficientemente profunda para buscar el agua de abajo. Por eso, dentro de lo que es la foresta, hablando de plantas y árboles, hay tres que a mí me gustan mucho. Serás como árbol plantado junto a corriente. El cactus. Sí. Raíces profundas. El bambú. Primero crece hacia abajo y luego hacia arriba. Siete años tarda para crecer. ¿Tú sabes de dónde sacan la cuava? ¿El jabón de cuava o la cuava del árbol? El árbol de cuava. El árbol de cuava. Ok. La caoba. Bellísimo. Diez años tarda para darse. Pero cuando sale, todos la quieren, porque su exhibición es tan perfecta y tan pura, que no se daña. Permanece en un hogar para, por años y años y años. Y tú pasas por ahí, tú dices, eso no va a crecer. Eso no va a crecer, eso no sirve. Y es un árbol que dura diez años para poder cultivarse. Y después cuando tú llegas y lo llegas a ver, después de diez años. Entonces, ¿el proceso qué pasa para convertirse en un bello mueble? ¿Sabe Pastor que en las redes sociales la gente tiene plasmado en su mente que cuando llegan muchos seguidores es porque ya están fuertes? Pero lamentablemente hoy en día en las redes sociales se vende mucha espuma y poco chocolate. Mucho flamboyar en las redes sociales. Exactamente por eso. Porque no quieren sumergirse primero antes de romper las redes. Quieren romper las redes. Y después sumergirse. Y después sumergirse. Y después sumergirse. Lamentablemente, algo que no está bien sujetado, viene un viento fuerte. El proceso de cómo muere la semilla. Es bien interesante. Es bastante. Porque la semilla, especialmente, bueno, voy a hablar un poquito de la semilla de mango. La semilla tiene un nutriente, una capa de nutriente, que es para preservar el embrión de esta planta. O sea, para que aún cuando hay tiempos malos, le alimente lo suficiente para que cuando caiga en un terreno fértil, poco a poco, se tiene que romper, la semilla tiene que morir para crecer. Amén. Entonces, es muy interesante ver el proceso de cuando una semilla muere. Es muy lindo. Porque se asemeja mucho a lo que nosotros vivimos como ministerio, como personas. Si la gente pudiera entender, yo duré mucho. Hubo personas que me hicieron una propuesta de dar clase. Y recuerdo cuando alguien me habló de eso, era una noche, y yo decía, wow, pero comenzar eso va a ser difícil. Y me daba las ideas y me decía, ¿cómo hacerlo? Y yo tenía muchas propuestas, comenzar la clase, el mismo Jairo me decía, abre la escuela, abre la escuela, abre la escuela, abre la escuela. Y yo no olvidé de esto. Que bendecimos mucho la vida de Jairo. Amén. Y me decía, abre la escuela, pero yo abre la escuela, abre la escuela, tú tienes mucho para dar. Y yo afanado, aquí. Aquí, centrado, sembrado en la visión de la casa, en la visión de la casa, en la visión de la casa. Ok. ¿Qué pasa? Llega un momento en tu vida, que yo mismo dije, porque alguien me hizo una pregunta teológica, y me dijo, pastor, ¿usted piensa de esto? Y yo le dije, ¿quién te enseñó eso? Yo le dije, todo lo que salga de la base del Espíritu Santo, no sirve. No hay nada mejor para edificar a una persona, que el Espíritu Santo de Dios. Yo le digo a la gente, usted quiere ver algo del Espíritu de Dios en su vida, quiere ser un maestro, quiere enseñar, procure tener intimidad con el Espíritu de Dios. Ya yo dice, ni pastor que era. Preocúpate, preocúpate por mi reino, y yo me preocuparé por lo tuyo. Eso era lo que quería decir. Es fuerte, porque la gente no quiere intimidad con Dios, y la mayoría de predicadores hoy, con todo el respeto que se merecen. Sin vanos resonantes. Sin vanos resonantes. No es que tú le da y se mantienen sólidos, porque son repetidoras. No se atreven a sentarse, estudiar una palabra, escurriñar la Biblia, y tener intimidad con Dios para predicar. Y todos pasamos por eso, pero uno tiene que quemar esa etapa. Escuchaste un mensaje de alguien, te gustó, tomaste una palabra, la escribiste, pero al desglose, escurriña la Biblia, busque intimidad con el Espíritu de Dios, para que cuando tú prediques la palabra, esa palabra fluya con vida. Es que de un versículo bíblico. Yo te saco un mensaje, tú vas a dar un versículo bíblico, yo te saco un mensaje de ahí, con un solo versículo bíblico. Pero lo que está pasando hoy en día, que estamos predicando nuestras heridas, lo que a nosotros no hicieron, nuestra alma. Es que el altar no es para defenderse. Exacto. Ese es el problema. Hay gente que toma, mira qué sucede, hay personas que están tan mal consigo mismo, que toman el altar como el escenario para el desahogo. Yo predico lo que yo estoy pasando en mi casa, la gente no le importa lo que tú estás pasando en tu casa. Es que quizás con lo que yo estoy pasando voy a alimentar a otro. Manito, manita, tú estás buscando la forma de desahogarte, que la gente te vuelva un conmiserable, que la gente tenga conmiseración. Y diga, me da pena con él, me da pena con ella. Si yo te cuento los problemas que yo tengo, tú vas a decir, pero este tipo está loco para estar sentado ahí. Validar también tu ministerio. Porque cuando tú fuiste subiendo, te menospreciaron tanto que cuando tú estás ya arriba del altar, tú quieres demostrarle a todo el mundo de que tú tenías que estar ahí hace mucho tiempo. Entonces, almático. Almático. Está la faceta donde dicen, guau, es que si yo hablo de esta forma o hago esto, me van a aceptar. Entonces, estamos arriba de la iglesia, entonces estamos predicando y abriendo heridas en vez de suturarlas. porque es realmente lo que dice el Padre, es cierto, es que la gente desaprende, pero no se mantiene, porque una palabra sin fundamento, una palabra sin el Espíritu Santo literalmente es huevo. Yo le dije y lo dije predicando en CDR el tema de Criteria, que era lo que ustedes tocaban ahorita hace un rato, de qué me vale a mí tener, bueno, cuando ya lo hablábamos nosotros, este era eso en privado acá creo, me vale tener miles y miles de views y de seguidores y que ninguno entienda mi lenguaje. Es un disparate. Es un disparate. Fuerte. Entonces hay gente que dice, wow, es que si yo tengo mucho voy a alcanzar más y es mentira. Sube sólido, manito tranquilo, pero sube limpio. Vete como la caoba, que se tarda sus 10 años, no tiene que darte 10 años, quizá un año, un mes, un día. O como el elefante, el elefante tarda dos años para tener un hijo y una perra dentro de un par de meses da luz. ¿Y el conejo para mensual? Literal. Prácticamente. Entonces hay ministerios que una gente está embarazada de ellos y tarda años para tú verlo dar fruto y tú parirlo. Pero cuando un elefante se para al lado de un perro, el perro sale corriendo. O sea, hay gente que puede estar embarazada de un gran ministerio y tal vez no lo han dado a luz y la gente se están burlando de ellos porque están diciendo, no, tú no vas a parir, tú no tienes nada dentro de ti. Pero espérate, cariño, que mi ministerio es un elefante, mi ministerio no es un ministerio mediocre como el tuyo. Disculpen. No, es que una realidad. Entonces, mira, cuando tú tomas lo que Dios te ha dado y tú piensas en que tienes que buscar la aceptación de los demás, pasas de ser un hombre de ministerio a un títer de la iglesia. que tú haces lo que el pueblo te dice. Lo que el pueblo demanda que tú tienes que hacer para ser aceptado. Y eso es tan fuerte, que cuando tú te envuelves en eso, salir de eso y dejarte llevar por el Espíritu Santo después. Eres un Saúl. Te escogieron solamente basado en el sentimiento del pueblo, pero a los Saúl Dios los rechaza. Yo quiero un David. Perseguido, maltratado, pero al final derribado por uno destruido. El corazón de David. Yo doy una serie sobre David en la iglesia. Una de las mejores series que he dado a nivel de enseñanza como predicador. La iglesia hay que formarla porque tú crees que hay tantas personas en la iglesia que alguien le dice así dice Jehová y tú le doy que levantan la mano y están arriba y amén y todos los que le dicen lo reciben amén. Pero yo no sé quién es esa persona porque tú faltas discernimiento de espíritu. Tú no sabes quién es esa persona porque tú faltas discernimiento de espíritu te vas a aceptar algo. Yo tengo un detallito. No lo voy a decir porque quizás hay personas que se pueden ofender y no me van a entender. Pero con esto creo que voy a ser más que claro. A mí no me gusta que me pongan la mano en la cabeza ponla por mí. Además yo lo voy a decir claramente. Yo detesto que una persona no me gusta. El que venga a orar por mí yo acepto la oración pero no me ponga la mano en la cabeza. Te puede transferir espíritu. Eso es lo que hacían. No me ponga la mano en la cabeza yo acepto que tú me tomes la mano me pongas la mano en el hombro pero no todo el mundo va a venir y que ponerme la mano en la cabeza a orar por mí. Usted equivocó. Es muy difícil. Usted verá bien eso. Muy pero muy difícil. Y aún así si en su momento lo hace yo le pido a Dios cúbreme inmediatamente. Yo no me gusta que todo el mundo me ponga la mano en la cabeza de que para orar por mí. No rechazo la oración de ninguna persona pero soy muy cuidadoso con eso. Muy pero muy cuidadoso con eso. No soy una persona tampoco que me gusta que Dios me dijo y profetizando a la gente a la gente que se ha molestado conmigo porque me dice déjame una palabra profética ¿Quién soy yo? Yo no soy brujo no soy adivino hermano. Lo más que yo puedo es orar por su vida para que Dios le bendiga Dios le guarde y lo proteja pero en eso hay que ser muy cuidadoso eso es muy delicado muy delicado y lo aprendí de los ancianos que me formaron a mí el viejito me decía Castillo me decía mi hijo no permita que todo el mundo te toque tu cabeza cuando va a llorar por ti y yo le dije pero ¿y por qué unges mi cabeza con aceite? ahí depende todo yo wow que fuerte ¿me entiendes? entonces yo me cuido mucho con eso respeto a todo el mundo todo el que lo quiera hacer pues bendigo su vida en el nombre de Jesús pero soy muy cuidadoso con eso lo soy una vez al año el sacerdote tomaba un cordero y traspasaba todos los pecados y las iniquidades de Israel a ese cordero imponiendo su mano eso hay una transferencia de espíritu claro entonces las personas a veces no entienden eso por esa razón es que te oran y luego tú tienes un bendito espíritu de pornografía de querer masturbación pornografía y muchísimas otras cosas y tú dices rayos pero yo no tenía eso ¿y por qué me está viniendo porque una persona vino y le puso la mano encima y me dije que estaba orando por ellos y esa persona rata una depresión del diablo por más de 20 y 30 años y te lo transfieres porque lo bendiga hablando lengua y que se yo que cuántas cosas raras la gente va a administrarme para todo yo soy el más seco del mundo ya viene que te dice Dios yo me quedo tranquilo si Dios me quebranta ok yo me tiro pero hay gente que de aquí dicen yo te voy a decir algo y ya empiezan a hablar lengua a danzar sin saber ni siquiera si realmente esa persona viene de parte de Dios bueno prepárese para estudiar estudi ¿cuántos libros dejamos en total? bueno había la última vez 37 por ahí 38 vayan para Instagram para el Instagram de Pastor Gurullón después yo le voy a dar una idea al que me mandaron por WhatsApp para que aspecemos con eso que está muy buena la idea de verdad ok ¿cuántos libros se tienen? señores ¿cuántos libros? por favor nosotros como ustedes que sabemos 30 y 37 estoy leyendo ahí 38 bendiciones varón 38 38 bueno me faltó uno para llegar al antiguo testamento que sean 39 ella le dio un libro Isaías casi 20 un Isaías le dio a usted de esa forma escurriñando la Biblia preparándonos hay personas que dicen yo no necesito educarme yo tengo el Espíritu Santo y por eso tuve muchos errores porque tú tienes el Espíritu Santo ok y la palabra que si no sabes administrar lo que tiene mire el mensaje que yo prediqué creo que se llama palabras vanas algo así ¿verdad? ¿cómo es el Dalí que se llama? ¿cuál? que yo hablo del apóstol Pablo que fue en Dalastesa donde el apóstol Mario eh palabras vanas versus versus what se me fue ¿de acuerdo? demostración de poder creo que demostración de poder versus palabras vanas demostración de poder versus palabras vanas yo lo recomiendo ese mensaje la diferencia que hay entre gente que habla mucho que no hace nada a gente que hace ¿tú entiendes? yo mismo y es así hay gente que no entiende es una persona siempre hablan de 20 temas diferentes les voy a declarar algo quiero que usted lo sepa si usted no sabe lo que es ser temático busca e investiga lo que es ser temático es lo primero lo segundo es que yo simplemente aquí soy una cara que representa un director de un programa pero esto lo manda Dios y créame que entre estas 980 personas que nos están escuchando algunas de ellas necesitan leer algunos libros que le van a hacer la edificación para su vida o han recibido una palabra que hoy le ha bendecido y le ha transformado y le ha cambiado esto es en broma y en serio nosotros no somos una radio nosotros no somos una radio ¿cómo se dice? una radio común no nosotros bueno llegamos aquí el programa era a la 11 empezamos a 12 y media o a la 1 no pregunten que estábamos haciendo que estábamos haciendo van a hacer el otro de la tarde usted tiene dos horas y pico escuchándome estoy seguro que ha recibido muchísimo de Dios yo tengo algo que es lo que yo creo que aquí el tiempo es libre para el espíritu de Dios cuando se mete que yo reclame cosas no significa que yo no me deje ya del espíritu santo por si acaso si porque mire el director ya estaba diciendo metemos uno al tema metemos uno al tema pero una gente tiene también que entender que existe algo en lo espiritual que demanda que nosotros demos algo porque hay una persona conectada o varias personas conectadas que necesitaban escuchar este mensaje porque tal vez nunca se iban a volver a conectar exactamente entonces hay una palabra que te cambia la vida hay una palabra que te transforma hay una palabra que te restaura Padre amado gracias a Jesús te ha dado los cristo de la gloria tú eres bueno papá Dios lo que pasa es que hay gente que está aquí con una situación difícil y hay una mujer que hace cuatro días su marido se fue de la casa y la dejó sola así recibió el año una mujer no un hombre una mujer su esposo se le fue para otro estado aquí en Estados Unidos y salió para California tú me entiendes entonces la gente no entiende eso ya se está volviendo loca porque ya tiene una niña de tres años y cree que ahí se le va a acabar la vida no te preocupes que él va a venir para atrás este sábado regresa para tu casa me entiende entonces yo aquí no me gobierno aquí manda Dios me entiende tu marido hace cuatro días se te fue de la casa está en California para que tú sepas está en California y así mismo hay gente que está diciendo pero y como pero y como pero y como pero y como no 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 Dios te lo trae para atrás el sábado regresa a la casa recibelo tranquila y está en paz porque él se te fue de la casa porque no aguanta tu mamá ok porque tu mamá fue a pasarse el fin de año con usted y lo que hizo fue que le llevó un problema a su matrimonio por eso es que la suegra tiene que vivir en su casa eso lo estoy diciendo yo ahora no Dios ella fue de que pasase el fin de año y lo que te llevó un revolú y te abarató tu matrimonio pero Dios va a tener misericordia ya la tiene y te lo va a regresar el sábado para atrás quédate calladita y recibe a tu marido porque tu mamá no te va a dar lo que él te da esto que lo está diciendo el pastor Miguel a la doña que se vaya para su casa tranquila que se regrese para México calle que ella tiene que estar bueno tiene más detalles no ella lo habló muy claro ya bueno entonces por eso es que no no nos subestime por favor estos sombreros voy a tener que usar de la loma me ponen a profetizar el café el café el café el sombrero póngase el sombrero póngase el sombrero pero es el café tú crees si no usted desde que toma café tú no tienes que los cielos se abran morir soñando eso fue lo que hizo la vuelta pero no hice morir soñando fue con leche regular de esta forma es donde nosotros nos damos cuenta que lo que el espíritu diga eso se hará si usted me quiere llamar loco llámeme loco pero yo no me voy a controlar a lo que Dios no que no me voy a controlar no que no voy a dejar de hacer lo que Dios me mande a hacer limitar a limitar a Dios para limitar a Dios y poner refrenar lo que Dios ha querido hacer me entiende mujer tu marido regresa el sábado regresa el sábado pero tú tienes que sacar a tu mamá de tu casa la doña fue a pasarse de que el fin de año contigo lo que hizo fue que te abarató el matrimonio ok él va a regresar el sábado para la casa pero procura que tu marido tenga un vuelo tu mujer tu mamá esté en un vuelo antes del sábado de tu casa un consejo que te estoy dando regresala 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 mandala para atrás para México que se vaya para atrás te va a debaratar la familia y tú no quieres que tu bebé se crie sin su papá y las que son suegras con todo el respeto que se merecen que me están escuchando bendigo su vida y no tengo nada en contra de ustedes ustedes son buenísimas por eso Jesús no tuvo una entonces ni Abán Abán era feliz es jugar sin ustedes las suegras son buenas me acordé hay que reírse un poco ustedes son buenas el censo en el Edén con cuánta gente usted vive bueno yo vivo con mi esposa como se llama Eva y la suegra Abán y la serpiente la suegra no es jugando es jugando señores jugando no hay suegra que son buenas que se llevan bien con los yernos y la llena Pedro tiene un enemigo tú sabes por qué fue que Pedro negó a Jesús porque le resucitó a la suegra entonces hay un miterio con la suegra muy fuerte son buenas son buenas pero son como el sol mientras más lejos mejor por eso no ella sabe ella sabe tú sabes lo que Dios te está hablando lamentablemente tu madre es una mujer que ama a Dios pero no le regañe más en la casa tranquila mi dueña tenga paz que si ya la llamó a Rote 60 y me esté escuchando a mí ahora porque la sacaron de la habitación tenga paz y cierre las piernas por favor Dios la ama tanto que va a tener misericordia y la va a sanar usted tiene un problema en el cuerpo no como se le marcan las venas en sus piernas Dios la va a sanar pero usted tiene que regresarse a su hogar a México si usted Maritza Guzmán usted se tiene que ir para México deja a su hija ser feliz para que Armando pueda regresar para atrás a su casa gracias Dios entonces continuemos ¿cómo? ¿relajo con qué? ¿cómo? Dios mío esto está profundo patol ¿cómo que tú me dijiste que esto está profundo patol bueno Dios mío más fuerte pasa que si estamos aquí tranquilos y Dios quiere hacer algo que deja que Dios nos haga ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el miedo? ya usted sabe los espero en el seminario de profecía y don de ciencia ok Dios le bendiga a todos ¿cuánta gente hay ahora? nos vemos 900 y pico Dios bendiga a sus vidas no hay nada que quitar ni que añadir las personas a veces no entienden los humanos no ellos van a entender no te preocupes los que van a estudiar en el seminario tienen que prepararse porque los que aman escuchar la voz de Dios vamos a orar al Señor para que ese don se le active ¿qué pasa que pasa con los comentarios yo no estoy leyendo ustedes en el mundo los comentarios son oro yo amo los comentarios di que doña fulana ruede lo que usted ve que se habla acá y voy a enseñar eso sale en el promo que es lo que vamos a enseñar oh si yo vi yo vi fue con nombre y apellido no es con evidencia a mí no me gusta y hay unos testimonios por ahí fuertísimos hay una señora que Dios le habló en Massachusetts igual ahí el pastor me estuviera escuchando el pastor Joshua o de los hermanos que estuvieron en Massachusetts en el evento que estuvimos Dios le habla a una mujer de una amiga de ella que se había muerto había fallecido lamentablemente era tesorera en la iglesia y cuando estoy ministrándole que a mí que falleció uno de mis mejores amigos que era el evangelista Julio César Nova estoy hablando con la señora y Dios me dice dile a ella que mi sierva no era una larrona que nunca se robó un peso y resulta que la señora era tesorera en una iglesia la que murió y todavía no la habían enterrado y Dios hablando de la difunta eso pasó ahora en Massachusetts pregunta la Gedalía estaban acusando a ella estaban acusando a la difunta de que se había robado un dinero y que estaban metiendo la mano y Dios dijo que ella era inocente que nunca había robado que nunca tocó un peso todo el mundo se quedó así como que esto es una locura porque esa mujer todavía no la han enterrado le iban a velar el lunes eso pasó ahora el 12 de diciembre del 2020 o sea que Dios Dios sigue hablando yo no sé por qué la gente está inventando con Dios en este tiempo todavía ¿me entiendes? entonces eso pasó ahora el 12 de diciembre del 2020 y Dios lo reveló si hay alguien ahí que tuvo yo quisiera saber si hay alguien que pueda llamarme y testificar eso si alguien que estuvo en Boston Massachusetts puede testificar eso llámenos al 551 556 7873 ahí está el video el video va a salir hoy la señora había fallecido le dio un impacto al corazón algo así fue Gedalia ¿verdad? no recuerdo no sé yo estoy ministrando en la parte delante de la iglesia eso fue ahora en Massachusetts y Dios me lleva a una señora atrás y Dios le habla de los niños la mujer cuidaba a los bebés en la iglesia a los niños si me acuerdo de eso mira a ver Gedalia por favor si hay alguien que pueda llamarnos y cuando eso pasó que estoy hablando de eso a la mujer Dios me dice dile que mi sierva no le puso la mano al dinero Dios limpiando el nombre de su hija aún después de muerta eso se quería caer abajo en la iglesia porque Dios estaba hablando entonces eso es lo que yo voy a enseñar en el seminario entiende no es que vamos hasta aquí de que usted va a venir estudiar y que usted no va a aprender nada y que usted no va a manifestar nada de eso porque de que yo no quiero dar información a ustedes a mí me interesa que usted aprenda y que usted lo que usted aprenda usted lo pueda manifestar en el nombre de Jesús en alguna área de su vida hay alguien en Gedalia que te haya llamado de Massachusetts 551-556-7873 que haya estado presente en el evento puede llamarlo porque eso fue pesado donde está mi otro teléfono pero apretame el celular dame algo a ver si llamo al pastor voy ahora apretame el celular a ver si el pastor me contesta el teléfono déjame ver por qué porque lo que pasa es que es muy importante cuando la gente recibe una palabra de parte de Dios y luego viene y la manifiesta lo llamaron en Gedalia no a ver si el pastor me responde bueno las cosas se puso color diornita no hay camino yo soy una persona así medio bruto en ese sentido perdóneme Samuro decía mi abuelo un Samuro cuando se trata de las cosas de Dios y cuando Dios me habla de algo para mí es muy importante que la iglesia se edificara que la gente aprenda no me entiende entonces son cosas que pasan si alguien de Boston Dorchester la ciudad de Dorchester que estamos puede testificarnos que estuvo ahí gloria a Dios mi amado pastor bendiciones como está usted perdóneme perdóneme que lo moleste lo tengo al aire en la radio ¿me escucha? oh si si estaba testificando que luego de que ministré en su congregación el día 12 de diciembre 2020 en Dorchester me daba el testimonio que pasó con una hermana que había fallecido si que pasó que pasó ese día tú confirmaste algo de parte del señor que nadie lo sabía y simplemente solamente el señor y varias personas que estaban ahí en la congregación porque hubieron personas que como te digo que estaban adoloridas que fue una muerte como que vino de un shock fue como tú dijiste como un shock eso fue impactante porque nadie estaba esperando esa muerte y sorprendió a muchas personas y eso dejó un vacío en la vida de muchas personas el fallecimiento de esa hermana entonces en el momento pastor disculpe que Dios me da la palabra ¿la hermana ya la habían enterrado o no? no no el entierro era el martes martes o lunes ¿verdad? algo así martes o lunes el lunes fue el el velorio y el martes fue el entierro wow y ella era ¿qué en la iglesia? ¿qué posición tenía ella? ella era tesorera y un hiel tesorera y un hiel estoy dando el testimonio a la gente de que todavía Dios habla en el 2020 2021 ahora wow entonces a ella le habían acusado de que se había le había puesto mano a la ofrenda si algo así entonces el señor por medio del pastor confirma digo niega esa acusación si entonces el pastor el hasta me dijo yo dije eso si tú dijiste eso si el pastor siempre tiene eso que se le olvida lo que dice y ella nunca tocó lo mío dice el señor wow y ya si fue fue impactante pastor muchísimas gracias bendiciones no pastor Dios te bendiga y feliz año nuevo de antemano si de antemano ya está mal ya pasó ya pasó bendiciones de antemano o sea para que usted entienda que Dios sigue haciendo como Él quiere que se le olvida no 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 no